Facebook punto com barra en su punto. Muy buenas noches hermanos, bendiciones, iniciamos ya la reunión de los chones, bueno pues les decimos a todos ustedes que Dios les re bendiga, bendiciones mis hermanos, y bueno pues en esta noche iniciamos ya esta reunión como siempre orando, ahí donde están, pues vamos a decirle padre amado, padre bendito del cielo, te agradecemos señor por todas las cosas que tú haces en este día, bendecimos tu santo nombre, papá, enséñanos señor a buscarte de corazón y en esta noche papá que toda la palabra que hablemos señor, esté en tus manos señor, que no hablemos cosas de lo nuestro, sino que hablemos cosas de lo tuyo, que podamos hacer con tu poder señor, tu voluntad, porque solitos no podemos, háblanos señor, que esta noche la reunión sea una reunión inspirada por ti, inspirada en el eterno, bienvenido eres precioso, amado, espíritu santo en nuestras vidas, bienvenido eres señor a cada una de las familias, bienvenido eres a nuestra casa, bienvenido eres señor a este lugar, te pedimos padre amado, que tú toques señor cada vida, que tú toques a cada familia, que tú toques señor todo nuestro ser, y hoy me bien, hasta tanto demonio y mundo que ata nuestras vidas, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua, lo atamos y lo echamos fuera ahora mismo en el nombre de Yeshua, no tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en mi vida, te vas al abismo en el nombre de Yeshua, suelta, suelta mi vida, suelta este lugar, suelta los oídos de mis hermanos, en el nombre de Yeshua, te vas al abismo, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua, gracias padre amado, gracias padre bendito por todas las cosas que tú haces en nuestra vida, bienvenido eres precioso, amado, espíritu santo a nuestras vidas, a nuestro corazón, a todo nuestro ser señor, te pedimos en este tiempo, que tú pongas señor en nosotros el querer y el hacer, que tú nos enseñes señor a hacer tu voluntad con tu poder, gracias eterno Dios por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, gracias eterno Dios, porque a cada momento, a cada instante nos estás enseñando la palabra señor, nos estás enseñando todo papito amado y te pedimos que esta noche con tu poder señor, podamos hablar acerca de tu palabra, en el nombre de Yeshua, te decimos a una sola voz, amén, amén y amén. Bueno pues mis hermanos en esta noche, pues les decimos a todos ustedes que Dios les re bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes y ya iniciamos pues la reunión de los chones, seguros de que cada uno de ustedes pues está atento ahí, seguros de que el eterno pues va a tener una palabra muy especial para cada uno de ustedes, porque Dios nos está hablando en este tiempo y bueno pues recordarles que el día de ayer pues hemos estado viendo cosas tan importantes como lo que es pues romper pues con todo lo que representa pues los gigantes básicamente derribar gigantes, veíamos como toda la generación de David pues estaba dedicada a pues a derrotar gigantes y veíamos pues como en este tiempo todavía hay cosas en nuestro cabeza, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro que nos están impidiendo avanzar, que nos están impidiendo hacer las cosas del eterno y pues a todos decirles que todavía continuamos en esto, en esto de ver la voluntad del eterno, ver la voluntad de Dios, de ver cómo pues nosotros debemos ir rompiendo con todas aquellas cosas que definitivamente pues nos están pues haciendo mucho daño, por eso es que vamos a continuar pues viendo las cosas que el eterno nos quiere mostrar, permitiendo que él nos liberte, permitiendo que él nos transforme, permitiendo que él pues nos hable a cada una de nuestras vidas porque pues nos está limpiando, nos está preparando para todo aquello que pues que se viene y pues necesitamos en este tiempo vivir en santidad. Y bueno, y esta noche está con nosotros, Daniel. Nuestras mentes, aprende las cosas que nos quiere enseñar el día de hoy, que nos quiere enseñar a través de su palabra que sea él el que guíe cada cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras palabras, que de verdad no permita que haya pensamientos del error que se, que interfieran en esta palabra que se está, que se va a vertir sobre cada uno de nosotros. Nosotros dispongamos nuestro corazón a aprender a escucharle a él, a oírle y a obedecerle principalmente, que es a lo que nos está llamando. Necesitamos entender que vemos que el Señor nos está llamando a santidad, nos está llamando a que limpiemos nuestros corazones, a que limpiemos nuestras mentes, que ya no permitamos que esos gigantes, simplemente por el hecho de verles, por el hecho de tenerlos ahí en nuestra cabeza, en nuestra mente, nuestro corazón desfallezca. Si no, al contrario, comprendamos que el Señor nos va a dar la fortaleza para cambiar todas esas cosas. Si nosotros le pedimos su ayuda, si nosotros de verdad confiamos en él, si dejamos de confiar en nuestra, en nuestro propio razonamiento, en nuestro propio corazón, si de verdad le pedimos ayuda para que sea él el que nos enseñe a andar en su palabra. Entonces podemos entender que él nos va a ir limpiando, nos va a ir preparando para este tiempo en el que se vienen días difíciles, se vienen cosas en las que sabemos que todo se va a poner más duro. Las cosas, como vemos, se están acercando el tiempo del fin, verdaderamente se está acercando. Son cosas que tal vez lo hemos leído bastantes veces, pero ahora más que nunca se puede sentir, se puede ver a nivel mundial. Todos podemos observar que cosas diferentes están pasando, que las cosas parecen estar cada vez peores y es justamente porque sabemos que la tierra tiene que ser purificada y nosotros necesitamos prepararnos para ese tiempo. Como lo veíamos el día de ayer cuando hablábamos de Noé, de Job y de Daniel, que justamente ellos simplemente por su fe podrían salvarse, pero solamente ellos. Si tenemos que entender nosotros que si permitimos que el Señor nos prepare, que nos enseñe a tener esa humildad, esa obediencia, esa fidelidad, esa lealtad, esa emuná y esa integridad. Entonces él también nos va a enseñar a pasar todo esto que viene y justamente vamos a ser parte de ese remanente que el Señor está esperando ansiosamente. Ser parte de este remanente pues es importante para esta temporada porque pues se vienen cosas realmente importantes en este tiempo y pues solamente sabemos que pues hay un remanente que de verdad le obedece a Dios y pase lo que pase, pues venga lo que venga, pues nosotros debemos ser parte de eso. Y pues en este tiempo vamos a continuar hablando acerca de la preparación que necesitamos tener porque pues hay un llamado muy fuerte, pero muy, muy fuerte a la santidad en este tiempo. Se nos está haciendo ese llamado por todos los medios. No es casualidad que estés escuchando pues el programa, pues Dios está queriendo limpiar a su pueblo una iglesia santa pura y sin mancha. Y pues en este tiempo pues vamos a ver algunas cosas que nos habla pues la palabra del Eterno. Volvemos a irnos por favor a Ezequiel capítulo 18 y vamos a ir viendo pues detenidamente lo que la palabra del Señor nos dice. Nos dice lo siguiente, vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice? ¿Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que al deudor devolviera su prenda, que no cometiera robo y que diera de su pan al hambriento, y cubriera el desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engentrar hijo ladrón, derrabador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menestruoso primiere, cometiere robos, no devolviera la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestaréis a interés y tomare usura, vivirá este, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si este engendraré hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido el desnudo, apartaré su mano del pobre, interés y usura, no recibiere, guardaré mis decretos, y anduviere mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo, lo que no es bueno es aquí, que él morirá por su maldad. Y si dijierais, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pues este es un tema muy, muy, pero muy interesante, que vamos a estar viendo en este día, y pues el Eterno nos va a ir iluminando, nos va a ir mostrando, pues, muchas cosas que, pues, vamos a estar viendo en esta temporada, porque, pues, necesitamos de verdad que el Eterno nos ilumine, que el Eterno nos vaya mostrando varias cosas, y seguramente, pues, encontraremos un montón de cosas que tiene esta palabra, que, pues, está en Ezequiel 18. Pues vamos a ver eso. Nos dice lo siguiente. A principio, pues, empezamos a decir esto. Y fíjense que hay un proverbio que se cita en la tierra de Israel. Cuando los padres comen uvas acidez, los cientes de los hijos tienen de entera. Pues esta es una palabra que nos muestra algo tan importante, que son, pues, las maldiciones generacionales. Yo creo que, pues, es muy importante en este tiempo entender este tema y ver todo lo que dice la palabra de Dios acerca de las maldiciones generacionales. Pues evidentemente existen estas maldiciones y, pues, lo dice la misma palabra de Dios. Pues mucha gente empieza a ver todo este asunto, y, pues, a veces uno quiere escudarse en decir, si es que mis papás han hecho eso y yo por eso nada más estoy así. Pues dice que la palabra de Dios, pues, si bien es cierto, existe una maldición que se hereda. Y podemos verlo, pues, en el libro de Éxodo que nos dice que, pues, la maldad de los padres viene hasta la tercera y cuarta generación. Y, pues, pero que la bondad, pues, desde el Padre viene, pues, hacia la bendición del Padre a millares de generaciones. Entonces, podemos darnos cuenta, pues, de que este asunto realmente existe, de que realmente, pues, existe eso de las maldiciones generacionales. Pues esto es evidente. Podemos, pues, irnos al libro de Éxodo 20. Y vamos a ver que, pues, de verdad, pues, este asunto es real. Éxodo 20, pues, nos empieza a hablar acerca de eso y nos empieza a decir que es necesario que nosotros empecemos, pues, a ver este asunto porque nos dice desde el versículo 3 de Éxodo 20, dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pues aquí está una palabra muy importante, pero, pues, leamos el 6 más. Dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pues podemos ver que aquí tenemos una cita muy especial donde nos muestra que Dios es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, pues, uno podrá decir, pero, pues, esto, aquí dice que sí visita y aquí dice que no, pues, vamos a entender eso el día de hoy. Vamos a comprender esto porque, pues, recordemos que la Torah no ha pasado. Recordemos que la Torah, pues, sigue vigente y, pues, aunque no queramos entender, aunque nosotros queramos, pues, tapar el sol con un dedo, podemos ver que, evidentemente, la maldad de los padres visita sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Bueno, el día de hoy, pues, podemos ver cantidad de gente que, pues, vemos que se va incluso aumentando la maldad. Resulta que, pues, el hijo, pues, está igual que el papá, está igual de machista y todavía peor. Y, pues, incluso a esta generación podemos ver que se ha incrementado una de las cosas, por ejemplo, el feminicidio, pues, que no es otra cosa que el producto de lo que ha ido pasando con el tiempo. Recordemos que, por ejemplo, pues, países como Bolivia, Perú y demás, pues, de este continente, de este lado, pues, han sido conquistados en algún tiempo por los españoles. Y, pues, a consecuencia de eso, pues, ha habido una unión entre españoles y gente, pues, de este lugar. Y, pues, muchas de esas relaciones, gran cantidad de esas relaciones, pues, han tenido una relación en realidad de tener, pues, hijos que no venían de hogares de verdad, sino que venían de hogares disfuncionales en el sentido de que no eran reconocidos, de que venían, pues, a ser, pues, parte, digamos, de una serie de cosas que han provocado lo que hoy o sigue pasando hasta este día. Es decir, que ha habido una cantidad de violaciones, ha habido una cantidad de abusos, ha habido una cantidad de gente que no ha sido reconocida por su padre. Toda esa cantidad de cosas a estas generaciones, pues, han afectado de tal modo que los países latinoamericanos tienen una consecuencia tan grande que viene, pues, estando marcada, por ejemplo, con, pues, la falta de padres, de una persona de sexo masculino que pueda ser, pues, el modelo de lo que Dios quiere que sea. Y esto se ha ido perdiendo en generaciones tras generaciones, a tal punto que, pues, en Latinoamérica podemos ver un grande número de gente que actualmente se encuentra, pues, con varios feminicidios, con violaciones, con una serie de cosas que, si bien vemos, pues, no es otra cosa que la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero también estamos empezando a ver en este tiempo algo que, pues, se nos había olvidado durante mucho tiempo, porque el siguiente verso dice, pues, que no solamente la maldad se va de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, sino que nos dice que Él hace misericordia a millares a los que le aman y guardan mis mandamientos. O sea, que guardamos sus mandamientos. Esto es tan real que a esta altura, pues, estamos nosotros volviendo a tener nuestra identidad. Y aunque han pasado, pues, miles de generaciones, bueno, no sé si realmente habremos llegado a miles o habrán pasado cientos de generaciones, pero, pues, y aunque hemos sido esparcidos por toda la tierra, el día de hoy estamos retornando nuestras raíces y estamos entendiendo que, pues, Dios tiene misericordia de aquellos que han guardado sus mandamientos. Y no sé ustedes, pero yo en este tiempo tengo muy claro que soy hija de Abraham y que, pues, Él ha guardado los mandamientos y que a esta altura, de verdad, pues, estamos volviendo a eso y vemos la misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas. Entonces, esto que dice ahí, lo podemos ver cada día de nuestras vidas. Es algo que lo vemos constantemente, prácticamente, tal vez nos hemos hecho muchas veces esa pregunta de que por qué el papá tiene esa adicción a alguna cosa o al alcohol, podría ser, y el hijo también, y el nieto también, y así es algo que se va arrastrando y no nos hemos dado cuenta que de verdad es algo que se, que se, podríamos decir que se hereda. Por eso se llaman maldiciones generacionales, porque es algo que se ha ido pasando de generación en generación. ¿Por qué? Porque justamente, como lo dice en Ezequiel, no ha habido ninguno que haya estado dispuesto a obedecer la palabra del Señor. No ha habido ninguno que haya decidido hacerse a un lado, que quiera ponerse al lado de Dios, que justamente decida seguir los preceptos de Dios, decida irse en contra de esa corriente. No ha habido en realidad nadie que haya abierto los ojos o que le haya permitido al Espíritu Santo que le abra el entendimiento para hacerse a un lado, para ponerse justamente en contra de todas estas cosas y que al contrario de estar pecando en contra del Señor, vaya pues agradando en su camino al Señor y vaya cumpliendo las ordenanzas, cumpliendo los decretos, porque vemos que esto no es algo automático. No es que se trata de que cada uno va empezando de cero, sino es algo que debe de romperse, debe de cortarse. Es una maldición que va a ir pasando. ¿Por qué? Porque es una generación que prácticamente no le teme al Señor. Es una generación que, como lo dice en Éxodo, le aborrecen. Prácticamente quieren irse en contra del Señor. No solamente que son indiferentes a Él, sino que quieren hacer exactamente lo contrario a lo que está escrito en su palabra. Y muchas veces nosotros nos hemos portado de esa manera. Hemos visto que nuestros abuelos han tenido algún problema de ira, podríamos decir, y nuestros papás han arrastrado eso. Y nosotros viendo eso, simplemente hemos seguido el molde, hemos seguido haciendo las cosas de la misma manera, nos hemos dejado influenciar. Por eso hemos permitido que esa misma maldición arrastre a nuestras vidas. Y nunca le hemos pedido ayuda al Espíritu Santo para ver por qué es que tenemos esos ataques de ira, ese tipo de problemas, o tal vez en algún caso algo diferente. Pero nunca le hemos preguntado al Espíritu Santo por qué. Y el problema es que nosotros hemos seguido guardando ese rencor. Muchas veces hemos seguido guardando esa rebeldía en contra del Eterno, en contra de guardar su palabra, en contra de guardar sus mandamientos. Y prácticamente hemos dejado que esa maldición nos alcance. Pero ahora vemos que el Señor nos está diciendo que sí se puede. Esto se puede cortar, esto se puede quitarse. Nos podemos hacer a un lado y evitar que esta maldición pase por nuestra generación. Que se corte, que se quede atrás, que nosotros de verdad podamos hacer las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Él nos está ordenando, según sus mandamientos, según sus caminos. Y nosotros podamos estar cumpliendo sus mandamientos. Y al contrario, en vez de alcanzar, en vez de que esa maldición nos alcance, sino nosotros podamos alcanzar las bendiciones del Señor. Que sea su amor, su misericordia, lo que nos cubra y lo que nos guarde. Que es algo que vemos que también el Eterno lo promete. Y así como de una manera dice que la maldición va a alcanzar tres y cuatro generaciones, pero también su amor y su misericordia van a alcanzar millares de generaciones. Y es algo que nosotros necesitamos entender, necesitamos comprender que el Señor ahora nos está llamando a terminar estas maldiciones generacionales. Tal vez nunca nos hemos puesto a ver la vida de nuestros papás, la vida de nuestros abuelos y tal vez ni siquiera los hemos conocido. Y mucho menos a nuestros bisabuelos, pero son cosas que se han ido arrastrando, se han ido quedando. Es como nuestro código genético, que nosotros hemos sido nuestros papás ciertas cosas, ciertas características en cada uno de nosotros. Y prácticamente esto se ha ido quedando en nosotros. De la misma manera estos espíritus han ido quedándose como maldición con ese mismo derecho legal que muchas veces son cosas que han abierto nuestros padres, nuestros abuelos. Ahora el Señor nos está poniendo en nuestras manos ese poder, esa potestad de romper con estas maldiciones generacionales. De verdad que nos está dando ese asunto de romper con estas maldiciones generacionales. Pues de hecho cuando empezamos a ver todo este asunto vemos que esto es muy cierto, pero aquí nos está dando una palabra tremenda. Tremenda en todo el sentido de la palabra porque pues aquí dice Ezequiel 18, dice, ¿Qué quiere decir que ustedes se mantienen citando ese proverbio? Pues algunas personas pues amparas en todo esto diciendo de las maldiciones generacionales, pues piensan que solamente eso va a quedar ahí y aquí hay una promesa pero muy muy grande. Dice, ¿Cómo vivo yo? Dice Yahweh, yo juro que nunca más citarán este proverbio en la tierra de Israel. Y empieza a explicarnos algo tan precioso que en este tiempo pues lo tenemos que entender y en este tiempo tenemos que ver que viene siendo esta palabra, dice, todas las almas le pertenecen, ambas, el alma del padre y el alma del hijo pues son de Dios. Y empieza a decirnos algo, el alma que pecare, ese mismo morirá. Mucha gente el día de hoy puede decir, ah, pero pues es que mis papás han pecado y yo por causa de eso, pues empecemos a entender eso. Es cierto, existen maldiciones generacionales, existen cosas que pues se van heredando de generación en generación, lo acabamos de ver en la palabra de Dios y en la palabra de, pues en lo que pasa alrededor nuestro. Sin embargo, pues también la palabra nos dice, que el alma que pecare, esa morirá. Es que, pues si nosotros no logramos entender este asunto que nosotros tenemos pues otra vez delante de nosotros, la vida y la bendición o la muerte y la maldición, no vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque pues mucha gente piensa que pues simplemente todo lo que le está pasando es pues así como que, pues algo que ocurre y no sabe de dónde viene. Y pues tal vez estás renegado pensando en, pues en tus generaciones pasadas y todo lo que han hecho y demás. Pues ahora nos está diciendo la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Consideren a alguien que es justo, que hace lo que es legal y recto. Y pues nos empieza a hablar de alguien que pues de verdad que no profana, que hace cosas pues rectas delante de Dios. Y fíjense, cuando nos habla de esta rectitud, ¿de qué nos está hablando? De cosas que están escritas en la Torah, de cosas que pues definitivamente están dentro de lo que dice la palabra de Dios. Nos empieza a decir, Y el hombre que fuera justo hiciera según el derecho y la justicia. Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, Ni se llegare la mujer menstruosa, Ni oprimere a ninguno de los deudores que devolviera su prenda. Y fíjense, hay una serie de cosas que creo que convendría el día de hoy verlos. ¿Por qué? Porque pues hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Pues no sabemos, nos dice aquí la palabra de Dios que consideremos alguien justo. Justo para nosotros el día de hoy pues es una palabra que pues muchas veces nosotros sacamos de contexto. Porque pensamos que es alguien pues buena gente. Incluso pues se han podido observar en las redes sociales, muchas veces dicen, No, de nada sirve una buena religión, lo único que importa es que tú seas buena gente. Tenemos un patrón de lo que nosotros llamamos bueno. Alguien pues como que todo dice ya, alguien que de repente pues está siendo muy amable con las personas. Pues nuestro patrón de lo que representa ser buena gente es tan distinto de lo que la palabra de Dios dice. Y aquí pues nos está diciendo que alguien justo pues empieza a tener varias cualidades, varias cosas que no son otra cosa, sino pues parte de lo que está escrito en la Torah. Porque pues cuando dice que no alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, pues podemos ver que pues eso es uno de los grandes mandamientos. Entonces pues una persona justa delante de Dios viene siendo alguien que pues de verdad no tiene ídolos, que no profana a su esposa, la hija de su prójimo. Bueno y pues que no comete una serie de cosas que pues básicamente empieza a cumplir la Torah en todo el sentido de la palabra. Que pues no, no es una persona que no devuelve lo que se le ha prestado. Y cuando empezamos a ver estas cosas nos damos cuenta que se trata efectivamente de cumplir los mandamientos, de cumplir la Torah. Creo que son unos ciertos parámetros que nosotros los hemos tenido muy tergiversados, hemos malentendido este tipo de cosas. Siempre que nos imaginamos esta palabra de justo, nosotros nos imaginamos alguien que puede caernos bien, alguien que nos trata bien, que nos habla bonito, que puede convencernos de distintas cosas. Pero no nos ponemos a pensar en los parámetros de Dios, en qué es lo que dice la palabra del Señor respecto a la justicia. Porque la justicia, sabemos muy bien que la justicia humana es algo que está prácticamente muy por debajo de lo que es real, de lo que es verdadero. Porque sabemos que la palabra del Señor misma dice que la justicia, nuestra justicia es como un trapo de inmundicia delante del Señor. Y es que para nosotros pensamos que justicia es hacer lo que a nosotros nos conviene o lo que a cada persona nos parece. Si nosotros calificamos justa una cosa, para otra persona puede ser algo injusto. Si esa persona dice que otra cosa es justo, para nosotros puede ser algo injusto. Y pues nos hemos acostumbrado a juzgar las cosas de acuerdo a nuestros propios estándares, de acuerdo a nuestros propios puntos de vista. Y no nos hemos dado cuenta que cuando se habla de justicia debería hablarse de esa justicia absoluta, de esa justicia eterna, de la justicia que viene solamente del Señor. Pues esa es la verdadera justicia. Nosotros pensamos que somos buenos, que somos justos según nuestros propios parámetros. Y justamente hay un proverbio que dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque cuando nosotros mismos nos juzgamos, nosotros nos medimos a nosotros mismos de cierta manera. Pero cuando nos toca medir a los demás, pues nosotros levantamos, alzamos los parámetros por el cielo y nosotros medimos a los demás al pelo, al milímetro. Y para nosotros somos bastante tolerantes y es algo que de verdad ha tergiversado nuestros parámetros. Y vemos que la justicia en la palabra de Dios es algo muy diferente de lo que nosotros hemos pensado por mucho tiempo. Justamente menciona los aspectos esenciales de la justicia cuando todos los puntos que están escritos acá son justamente el cumplimiento de la Torah. Y al final lo dice justamente alguien que ha guardado los preceptos, que ha guardado los mandamientos y todas las cosas que están escritas en su palabra. Y esto es una de las cosas más importantes. Nosotros pensamos que alguien puede ser justo sin tomar en cuenta al Eterno, pero no nos damos cuenta de que el principio de toda la justicia pues viene del Eterno, viene del Señor. Y no podemos hablar de justicia sin hablar de Él, sin considerarle a Él que es el creador de esta justicia, que es el que ha creado todas estas instrucciones para que nosotros podamos llevar una vida de acuerdo a su voluntad, una vida plena. Y no entendemos que si nosotros tratamos de interpretar la justicia a nuestra propia manera, con nuestros propios parámetros, pues estamos prácticamente hablando de algo inmundo, de algo abominable delante del Señor. Porque nuestra justicia no llega prácticamente por los suelos, por eso es que tenemos que tomar en cuenta. Cuando estamos hablando de una persona justa, estamos hablando de alguien que guarda la palabra del Eterno, de alguien que cumple su Torah, de alguien que está dispuesto a obedecerle al Señor en todo lo que Él le diga. Definitivamente, pues alguien que está a obedecerle a todas sus palabras, pero pues yo quisiera que volvamos a leer el versículo 2 y vamos a encontrar pues cosas muy grandiosas en este día. Dice lo siguiente, ¿qué pensáis vosotros? Los que estáis, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Y pues dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Ahora, pues ¿cuándo va a suceder eso? Ya ha sucedido, pues ¿qué nos dice la palabra acerca de eso? Quisiera que nos vayamos a Jeremías 31, 27 y pues aquí vamos a tenerlo más claro y van a ver que esta es una palabra realmente hermosa. Dice lo siguiente, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce Jehová. Así ha dicho Jehová que del sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltarán estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y pues aquí está hablando de cosas pero muy, muy preciosas y pues que conviene que aparemos por ahí porque ya aquí hay un montón de cosas de las que tenemos que hablar. Nos está hablando de que pues llega un tiempo en el que esas maldiciones pues pueden cortarse. Y de qué tiempo estamos hablando. Estamos hablando pues del nuevo pacto, pero pues este nuevo pacto con quiénes se hace. A veces pues cuando entendíamos esto decíamos, sí, viene un nuevo pacto, pero no sabíamos con quién. Bien, pues está hablando de la casa de Israel y de la casa de Judá y fíjense, lo dice muy claro. Las leyes no han pasado, sus mandamientos no han pasado en todo lo que hemos leído. Incluso pues nos empieza a hablar y uno pues dirá, pero para qué nos está hablando de la luna, de las estrellas. Pues porque no han pasado todos sus leyes, no han pasado pues aún sus días de fiesta, no han pasado todas estas cosas. Nos está diciendo que pues llegan días en los que hace un nuevo pacto y dónde pues vemos ese nuevo pacto. ¿A qué se está refiriendo? Fíjense que va a hacer un nuevo pacto, no con todos. Hace un nuevo pacto con quiénes? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto es algo muy importante porque si vemos esta restauración del reino todavía no está sucediendo y es algo que nosotros estamos esperando porque sabemos muy bien que la promesa del Eterno en todos los libros proféticos habla justamente de restaurar estas dos casas, de unir nuevamente a la casa de Israel y a la casa de Judá y ahí justamente vamos a estar hablando de un nuevo pacto. Es algo importante, algo que de verdad tal vez no lo habíamos entendido hace antes cuando lo leíamos porque siempre habíamos creído que Yeshua era el que había traído un nuevo pacto, el que había cambiado las cosas. Pero ahora vemos que este nuevo pacto va a ser algo que se va a hacer con ambas casas, que se va a hacer cuando el reino esté restituido. Y es interesante como vemos que este tipo de cosas se están volviendo a pasar, se está dando prácticamente todo porque vemos que la casa de Israel, parte de la casa de Israel se está preparando para recibir a la casa de Israel. Y también la casa de Israel está siendo preparada para volver así como lo dice la palabra del hijo pródigo cuando empieza a levantar sus ojos después de haber malgastado todo, de haberse revolcado con chanchos, con chanchas. Y vemos que de verdad está levantando los ojos hacia el Eterno y está ya pensando en regresar a la casa del Padre. Si es algo que está poniendo el Señor en nuestros corazones, vemos que nosotros somos parte de la casa de Israel y hay muchos otros que están abriendo sus ojos, están viendo que la casa de Israel está siendo llamada otra vez. Estamos volviendo al corazón del Eterno y justamente nos habla de un nuevo pacto en el que cuando nosotros volvamos, cuando nosotros estemos juntos con la casa de Judá, entonces vamos a tener este nuevo pacto, vamos a ser otra vez restaurados, vamos a ver de verdad la restauración del pueblo de Israel en el que ya no se va a decir más que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tenían la dentera, es algo que se va a cambiar por completo, va a dejar de existir este tipo de maldiciones generacionales, esto va a ser roto por completo, vamos a poder acarrear esa bendición que viene de parte del Eterno, esa misericordia que dice que se va a llevar por millares de generaciones a los que le temen, porque en ese tiempo todo el pueblo de Israel le va a temer, todo el pueblo de Israel le va a sentir, le va a conocer, va a vivir de acuerdo a sus palabras, de acuerdo a sus instrucciones, de acuerdo a su Torah, porque vemos que su Torah va a estar descrita en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras mentes. Vamos a ser prácticamente su pueblo otra vez, pero no es un pacto que lo hace con cualquier persona, no es un pacto que se hace con una iglesia, que se hace con una denominación, con alguna religión en específico, al contrario, es un pacto que se hace con todo el pueblo de Israel. Definitivamente pues con todo el pueblo de Israel, pero yo quisiera pues ponerme un ratito en esto del nuevo pacto para que lo vayamos viendo todos pues en la Biblia y podamos entender a qué se refiere todo esto, pues en principio recordarles lo siguiente, pues lo que nos habla acerca del antiguo pacto, ¿cuándo se hablaba acerca del antiguo pacto? ¿dónde se había establecido el antiguo pacto? Pues el antiguo pacto se había establecido precisamente ¿dónde? Pues cuando estaban en el monte en el Sinaí, ¿por qué? Pues cuando los había sacado de las manos de Egipto, pues ellos habían estado en el Sinaí y había realizado un pacto, pues quizás a nosotros se nos hace difícil entender, porque pues el día de hoy no podemos comprender que esto pues es un pacto matrimonial, era Dios sacando a toda Israel y casándose con ella, ¿por qué? Porque pues básicamente en la cultura hebrea lo que se hace es pues tener una ketuah, o sea es decir un matrimonio de esa manera en la que se presentaba pues todo eso y tenía, era un pacto que se ha instituido incluso en aquel momento con sangre para que pues esto permanezca y era un pacto en el que ellas deberían permanecer pues fieles a Dios, por eso se les había preguntado eso, si ellos iban a permanecer fieles a Dios, pero ellos habían decidido pues alejarse y no han permanecido en el pacto y pues él se había desentendido de ellos, de hecho cuando nos empieza a decir que va a haber un nuevo pacto es porque había ocurrido algo muy importante, de las dos casas pues se habían portado de esa manera, pero pues a una de estas casas se le ha dado carta de divorcio, ¿a cuál casa? A la casa de Israel, básicamente se la ha echado del lugar, pero pues aquí está diciendo que va a volver actualmente, no ha vuelto, la única casa que todavía continúa, aunque pues no del todo pues es la casa de Judá y pues empieza a hablar ahí que iba a haber un nuevo pacto, ¿dónde se empieza? Se empieza porque no concluye, ¿dónde se empieza a concretar este pacto? Vayámonos a Hebreos 8 y vamos a pues a tratar de ir rápidamente con esto para poder entender, dice pues ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diosa del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer y pues empieza a hablar de lo que había hecho Yeshua, de cómo él se había presentado como sumo sacerdote, de cómo él había pues tomado ese cargo para presentarse como sumo sacerdote y empieza a decirnos esto y dice lo siguiente, en el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primer hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, fíjense, muchas veces nosotros hemos hablado de este nuevo pacto, pero nunca hemos entendido que no se establece con cualquiera, se establece con quienes, con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, ninguno enseñará a su prójimo y ninguno de su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Evidentemente podemos ver aquí que este nuevo pacto pues ya ha dado inicio cuando Yeshua ha llegado y él pues se presenta como sumo sacerdote, como el sacrificio mismo estableciendo esto, pero podemos ver que aún no ha concluido. Y bien pues la anterior vez podíamos ver este asunto de cómo nos dice que todavía falta concretar esto, porque si recuerdan pues Daniel hablaba de algo muy interesante, de una servilleta pues que se botaba y que nos mostraba que pues todavía, bueno, que se doblaba y que todavía no se había concluido, le vamos a pedir que nos explique y pues podemos ver que esto está en camino y que no se ha concluido todavía. Es de verdad algo muy importante, algo que llama bastante la atención, porque vemos que justamente en ese ejemplo cuando un siervo preparaba la comida para su amo, para su señor lo que hacía era después de tener la mesa lista el siervo o los siervos se retiraban aparte mientras el amo estaba comiendo, mientras estaba sirviéndose la comida y una vez que el amo, el señor de la casa terminaba la comida lo que hacía era agarrar la servilleta y tirarla sobre la mesa, dejarla en forma desordenada y se retiraba. Y cuando un siervo veía que la servilleta había sido dejada sobre la mesa y estaba desordenada, o sea, prácticamente había sido arrojada sobre la mesa, entonces esto simbolizaba que el amo había terminado su comida, que ya estaba satisfecho y que se podía recoger la mesa. Entonces los siervos levantaban todo. Pero si el señor de la casa tenía que salir por algún momento y tenía que volver, tenía que regresar, lo que hacía era agarrar esa servilleta y doblarla y dejarla sobre la mesa, pero tenía que estar doblada. Entonces cuando los siervos entraban a la habitación, al comedor, y veían esta servilleta doblada, ellos entendían que su señor iba a volver, que iba a regresar pronto y que todavía no había terminado de comer sus alimentos, no había terminado de servirse todo lo que tenía sobre la mesa y que estaba pronto a regresar. Entonces ellos no tenían que recoger nada, simplemente tenían que dejar las cosas tal cual estaban y esperar a que su amo vuelva. Entonces esto era bastante interesante porque veíamos que cuando Yeshua había dejado la tumba, el manto que le cubría el rostro había sido dejado a un lado de la tumba, a un costado de donde estaba puesto su cuerpo, pero estaba doblada. Y esto prácticamente representa que Yeshua no ha terminado todavía su obra, aún faltan cosas por hacer y es que él está pronto a regresar. Y de verdad vemos que este pacto, si bien ha sido ya iniciado, ha sido ya propuesto por el Creador, todavía falta que se cumplan todas estas cosas que están escritas acá, todavía falta que se restablezca el reino, pero es algo que ya se ha dado inicio, algo que ya está vigente. Una cosa que de verdad vemos que como lo dice Pablo, el antiguo pacto del viejo está pronto a desaparecer porque ya hay un nuevo pacto, ya hay un mediador de ese nuevo pacto, ya hay alguien que nos ha dejado una nueva forma de vivir, no que anula la Torah, no que anula las cosas, los estatutos que teníamos o que tenemos aquí en la Torah, porque prácticamente Yeshua mismo lo dice, que él no ha venido a cambiar nada en la Torah, no ha venido a anular, no ha venido a abolir, al contrario, él ha venido a hacer todas estas cosas más específicas, más claras. Por eso vemos que con la ayuda del Espíritu Santo, para nosotros es prácticamente algo que lo podemos lograr, algo que lo podemos conseguir, porque Yeshua sabía que en nuestra condición de hombres, en nuestra condición de pecadores, no podíamos alcanzar la gracia del Señor, no podíamos alcanzar la gracia del Eterno y no podíamos acceder a este pacto, no calificábamos prácticamente para ser parte de ese pacto, de esa restauración, pero ahora gracias a lo que Yeshua ha hecho, gracias a esta nueva propuesta que nos hace, un nuevo pacto que él pone delante de cada uno de nosotros, podemos acceder a cumplir o a recibir sus promesas, a cumplir sus estatutos, a cumplir sus leyes, a entender que la Torah ahora es cada vez más clara, precisamente porque Yeshua ha venido a abrirnos los ojos. De verdad que pues él ha venido a abrirnos los ojos, entonces podemos decir lo siguiente, que efectivamente pues con Yeshua viniendo, y él siendo el sumo sacerdote, él pues inicia esta temporada del nuevo pacto, que si bien no está acabada del todo, pues porque viene este segundo, y pues en la Biblia, pues Reina Valera dice, este nuevo pacto, pero pues si vemos un poquito, la Biblia Kadosh, pues nos dice exactamente lo siguiente, nos dice pues que el primer pacto, y nos habla de el segundo pacto, pues que no es otra cosa, sino que pues venir a consolidar ese pacto, por completo, y pues podemos ver, que esto, este segundo pacto, pues nos empieza a decir que, vuelve a recalcarlo, lo está diciendo en el nuevo pacto, como decimos aquí en el libro, en el Nuevo Testamento, como ellos quieran verlo, pues ahí nos dicen Hebreos 8-8, porque Yahweh si encuentra falta en el pueblo, cuando dice, miren los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel, y la casa de Yehudá, un nuevo pacto, bueno pues y aquí, nos habla de que es un segundo, y por eso, después que empezamos a ver, ya de una manera más, detenida, y con mejor comprensión, que definitivamente Dios nos está hablando, y nos está diciendo, de que pues eso está ya, iniciado, y que está pues pronto a concluirse, a concretarse, y es decir que pues vamos a estar ahí, como pueblo de Israel, sin tener que decirle, a los conciudadanos, a los hermanos, diciendo, conoce Yahweh, pues algunos dicen, pues esto ya, ya ha sido concluido, pues ya, ya todo está nuevo, y pues, pero al día de hoy, pues seamos sinceros todavía, pues hay gente a la que tenemos que decirle, conoce Yahweh, porque todavía no todos lo conocen, todavía no, no, no estamos, digamos, completamente, como, como dice, pues la escritura está pronto, a desaparecer completamente, pero pues todavía, nos falta completarlo, como bien lo decía Daniel, entonces, esto que significa, significa pues que nosotros, ya podemos empezar a ver estas cosas, porque, porque pues especialmente nosotros, ya hemos empezado a ver algo tan grande, en principio, hemos empezado a entender, de que la ley no ha pasado, lo dice muy claramente, en el versículo de Ezequiel, que decíamos, donde él iba a poner las leyes, en nuestro corazón, y en nuestra mente, y pues esto no ha pasado, no ha sido, pues desechado la ley, pero también hay que entender, que pues también nosotros, conocemos ahora, algo que es muy importante, conocemos a Yeshua, conocemos que él, es definitivamente, el que viene a traer este nuevo pacto, el que viene a dar inicio, a todo esto, que si bien no está concluido, y se pondrá pues, con todo lo que viene, ya en el tiempo exacto, en cuanto él vuelva, pero fíjense, que pues en el Sinaí, lo que Dios había puesto, eran leyes, había empezado a hablar, acerca de las leyes, pero el versículo 10, de Hebreos 8, lo dice muy claramente, porque este es el pacto, que haré, con la casa de Israel, después de esos días, dice Yahweh, pondré mi Torah, yo sé, y ellos, serán mi pueblo, y yo creo que pues, nosotros tenemos el privilegio, de ya entender eso, de entender, de que pues su Torah, está en nuestras mentes, de que su Torah, está en nuestros corazones, pues quizás todavía, nos falta un montón de cosas, estamos pues precisamente, en proceso, todavía no se ha terminado, en construcción, como en algún rato, ponemos pues en alguna página, y demás, entonces estamos todavía así, pero eso no significa, que no se ha dado inicio, sino que solamente, falta concluirlo, y esto porque es importante, porque pues ya no se va a decir, que los padres tuvieron, pues, de entera, no, pues los padres comieron uvas, y que los hijos tuvieron de entera, sino que pues, el alma que pecare, esa morirá, es decir, que en este tiempo, nosotros, pues gracias a Yeshua, gracias a todo esto, podemos cortar, las maldiciones, generacionales, es muy importante, que entendamos, que Yeshua, está viniendo a decirnos, no que, que se ha anulado, la Torah, sino lo que él, ha venido a renovar, lo que él, ha venido a, a restablecer, es el pacto, que se había hecho, las cosas que, o la forma, en la que se había pactado, con el pueblo de Israel, él, él viene a, a restaurar, porque vemos, que ha pasado, toda una, una travesía, de Israel, cuando, se va atrás, tras ídolos, se va atrás, a sus imágenes, sus, sus distintos altares, y prácticamente, se pone, en contra del eterno, y, esa carta de divorcio, es que Yeshua, no está viniendo, a anular la Torah, anular la ley, para que nosotros, podamos acceder, a, 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 a estar otra vez, delante del eterno, lo que él, ha venido a hacer, esa, prácticamente, a morir, para que nosotros, podamos ser, otra vez, aceptados, no por, no de la misma forma, sino, como lo dice, una vez que el esposo, ha muerto, la mujer es libre, de casarse, nuevamente, y eso es lo que ha venido, a restaurar, muchas veces, hemos pensado, que porque Yeshua, ha venido, él, ha pagado todo, y ahora nosotros, vivimos por gracia, y podemos, hacer lo que, lo que queremos, podemos vivir, de la forma en la que, de la que, prácticamente, de la forma en la que, nos da la gana, y hacer lo que queramos, y no nos hemos dado cuenta, de que lo que Yeshua, ha venido a hacer, es, prácticamente, es restablecer, esa relación, a restaurar, eso que nosotros, habíamos perdido, para que ahora, otra vez, podamos estar delante del eterno, por eso es que el pacto, necesitaba ser renovado, el pacto necesitaba, volverse a firmar, volverse a, a restaurar, para que nosotros, entendamos que, podemos estar otra vez, delante del eterno, no que se ha anulado, la Torah, no que se ha anulado, la ley, sino que ahora, podemos estar delante del eterno, otra vez, cumpliendo la ley, otra vez cumpliendo, y más ahora, que antes, porque dice que la Torah, ya no va a estar, como en ese tiempo, escrita en la, en una piedra, ya no va a estar, guardada dentro del arca del pacto, sino al contrario, va a estar guardada, dentro de cada uno de nosotros, va a estar escrita, en nuestros corazones, y en nuestras mentes, para que nosotros, entendamos que, él es nuestro Dios, que él es, nuestro Elohim, él es, nuestro Elohim, él es el eterno, él es nuestro creador, y podamos cumplir su ley, tal y como él lo había mandado, creo que hemos malentendido, todo esto que ha hecho Yeshua, la forma en la que, lo había hecho, pensábamos que el nuevo pacto, consistía, en que ahora nosotros somos, somos renovados, somos libres de hacer lo que queramos, que ya no vivimos por, por la ley, sino vivimos por la gracia, y no nos hemos dado cuenta, de que esa gracia, esa misericordia, que nos ha dado Yeshua, es justamente para que cumplamos la ley, para que cumplamos la Torah, para que vivamos, según las instrucciones del Eterno, como el Señor lo había planeado, desde el principio, en ningún momento, se anula la Torah, en ningún momento, se anula, se anula la ley, y es algo que nosotros, tenemos que entenderlo muy bien, tenemos que tener bien claro, que esta gracia, es justamente para que nosotros, volvamos a la Torah, este nuevo pacto, es para que nosotros, podamos estar nuevamente, delante del Eterno, presentarnos otra vez, limpios, sin mancha, puros, así como el Señor nos quiere, pero esta vez, con sus mandamientos, en nuestros corazones, con su Torah, escrita en nuestras mentes, y en nuestros corazones, para que entendamos, que ya no va a ser, de la misma manera, que antes, sino ahora, el Señor está restableciendo, todo para que nosotros, podamos cumplir otra vez, esas instrucciones, que Él nos ha dado, desde un principio, y entendamos que, este refrán, que se solía usar, en Israel, en ese tiempo, que los padres, comieron las uvas agrias, y ahora los hijos, llevan la dentera, es algo que también, se va a romper, estas maldiciones generacionales, pueden romperse, lo importante, es que nosotros, entendamos lo que Yeshua, ha hecho por cada uno de nosotros, entendamos que, nosotros podemos, cancelar todas estas cosas, nosotros podemos, prácticamente, empezar a cumplir, sus preceptos, como lo dice el libro de Ezequiel, que nosotros, vivamos según sus mandamientos, y según sus ordenanzas, y entonces, pues nuestra justicia, esa justicia, que viene de parte del Eterno, va a estar delante de nosotros, para que estas maldiciones generacionales, no nos puedan alcanzar, bueno, pues entendiendo esto, entonces, podemos ver, ya lo que dice, pues Ezequiel, dice, pues que todas las almas, son de él, tanto la del padre, tanto la del hijo, en Ezequiel 18, 4, bueno, empieza a decir eso, y el alma que pecare, esa morirá, y el hombre que fue justo, y si eres según el derecho, y la justicia, que no comiere, sobre los montes, pues cuando empezamos, a leer todas estas cosas, y pues no tenemos idea, de lo que dice la Torah, pues no podemos entenderlas, por eso podemos ver ahora, que no está hablando otra cosa, sino que la Torah, está haciendo, pues las cosas principales, de la Torah, y pues dice, que cuando, pues se tenga todo eso, y de repente, pues por ejemplo, si engendraría un hijo ladrón, y un hijo que vaya en contra de eso, pues el hijo va a morir, ¿por qué? Porque no ha seguido, lo que ha hecho su padre, pero en cambio, si fuera bien, entonces pues va a estar bien, y si el padre se desviara, y el hijo estuviera por buen camino, pues entonces, este vivirá, pues nos empieza a mostrar, lo que el eterno quería hacer, básicamente, Yeshua pues ha venido, a romper también, esas maldiciones generacionales, porque pues es depende, cada uno que quiere seguir, si quiere seguir, el camino de perversidad, o quiere seguir, el camino de bien, para que cada uno, pues pueda tener, ese asunto de poder elegir, y empieza a mostrarnos, pues todas las posibilidades, de las que pueden pasar, si tuviera un hijo, y pues si este fuera mal, y tuviera un hijo, que cumple todo, entonces ese vivirá, pues básicamente, se resume esto, en decir, que el alma que pecare, pues morirá, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, que nosotros, el día de hoy, por la sangre de Yeshua, por ese nuevo pacto, que él ha hecho, si nosotros de verdad, entendemos todo esto, podemos poder, definitivamente romper, las maldiciones generacionales, que hasta este tiempo, quizás hemos visto, pero pues esto, no se hace automático, como mucha gente ha pensado, esto no se hace, pues así, como que de repente, y porque ya, y porque sí, sino que, pues nos empieza a mostrar esto, para que podamos ver. Amén. Bueno, es importante, nosotros entendamos esto, que nosotros, de verdad, tomemos en cuenta, lo que, el Eterno nos está diciendo, no se trata de algo automático, no se trata de que nosotros, sigan, sigan adelante, chicos. ¿Aló? 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 ¿Hola? ¿Aló? ¿Pueden seguir, mami? ¿Pueden seguir adelante, adelante? Hola, hola, hola. Hemos tenido mucho espacio, estaba bien, seguí adelante, les dije yo. Ya, pero muy bien, bendecir a todos los oyentes, y decirles, que, de verdad, que esto tiene una, una bendición grande, esto de la dentera, dice, los padres comieron las uvas sagrias, y a los hijos les dio la, les dio dentera, eso, yo sé que lo han explicado, pero, sin embargo, quiero decirles que, lleva la maldad de los padres, hacia los hijos, pero cuando dice aquí, que, el alma que pecare, esa morirá, incluso, como libro profético, ya estaba, anunciando la llegada de Cristo, por una parte, y por otra, que, en el Antiguo Testamento, no había perdón, de los pecados mortales, en este tiempo, tenemos, una oportunidad grande, a través del Espíritu Santo, que podemos, nosotros, cancelar las maldiciones generacionales, ahora, cuando uno puede ver, que hay maldición generacional, en una persona, cuando, definitivamente, uno decide, determina, no pecar, pero hay algo más poderoso, que peca, podemos ver, que sí, estábamos, que estábamos, con la dentera de los padres, entender eso cuesta, ya, pero, en este tiempo, con el Espíritu Santo, podemos, nosotros, caminar, porque, miren, las cosas están tan abiertas, pero, si el impío, se aparta de todos sus pecados, que cometió, y guarda todos mis estatutos, y actúa conforme al derecho, y a la justicia, de cierto, vivirá, no morirá, dice, si el impío, tiene ese derecho, más aún, nosotros, que conocemos la palabra, tenemos ese derecho, de cambiar, de ser diferentes, pero, también, hay una, atenuante, hay un riesgo, dice, pero, si el justo, se apartara de su justicia, y comete maldad, y actúa conforme a todas las abominaciones, que el impío hizo, vivirá él, ninguna de sus justicias, que hizo, le serán tenidas en cuenta, por su infidelidad, que cometió, por el pecado que cometió, por ello morirá, y ahí va cumpliéndose, que los últimos, serán primeros, entonces, ¿qué nos queda, a los que conocemos la palabra? Volvernos atrás, un poquitito, retroceder, no será que muchas personas, ya estamos como sal, como la mujer del Ox, no será que nuestro corazón, hay riquezas, que no podemos arrancarlas, entendamos que el corazón es, 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 es obetrio, el corazón es duro, entonces, podemos nosotros, entender, según su palabra, que pueden ganarnos los impíos, y, y por eso dice, Ezequiel 16, 30, dice, por tanto, casa de Israel, yo, os juzgaré, a cada, uno, según sus caminos, dice Jehová, el Señor, convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no, o será la iniquidad, causa de ruina, echad de vosotros, todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y hacéos un corazón nuevo, y un espíritu nuevo, porque, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte, del que mueres, dice Jehová, el Señor, convertíos, pues, y, viviréis, bien decían ustedes, el, lo que ha hecho Jesucristo, por cada uno de nosotros, lo que todavía sigue siendo, entendiendo que su sangre sigue caliente, y sigue poderosa, y el nombre tiene poder, entonces, estamos a tiempo, por eso es que estamos hablando de esto, entonces, si una persona determina, por ejemplo, no pecar, y sigue, habrá que analizar las maldiciones territoriales, incluso como nación, como pueblo, como ciudad, y como familia, tenemos que analizar las maldiciones, generacionales, amén, amén, pues, de verdad, que, si nosotros empezamos a ver esta palabra, pues, nos damos cuenta, que sí, evidentemente, pues, hay maldiciones generacionales, hay maldiciones, pues, territoriales, como decías, hay maldiciones de todo tipo, que, pues, de verdad, cuando vemos esto del nuevo pacto, pues, nos dice que se puede romper, que, pues, ya Jesú ha iniciado todo esto, pero, pues, que no es como nosotros pensábamos, muchas veces, nosotros teníamos la mentalidad de que, esto era automático, de que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y como, pues, que fuera un eslogan, pero, la realidad, la vida que todavía vivimos, pues, nos muestra que, muchas veces, pues, hay gente que ha conocido a Dios, pero que sigue con varias cosas, que sigue todavía con pecados, pues, ocultos, con pecados secretos, con un montón de cosas, que no se puede soltar, y uno dice, pero, ¿por qué? ya está años en la iglesia, pero, no, no puede cambiar, no hay una transformación de vida, pues, precisamente por esto, por todas las cosas que están pasando, por todas las cosas que se vienen, porque, pues, la Torah no, no se ha acabado, no se ha terminado, la ley de, de, de Jehová, pues, sigue todavía, podemos ver que, pues, todavía hay las bendiciones, y las maldiciones, por cumplir en una y otra cosa, pues, podemos ver que todo está todavía, pero, pues, por encima de, por encima de esto, pues, nos empieza a llamar la atención en este asunto, que nos dice, si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá, entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, no que se hace esto de forma automática, nos está diciendo de que hay que apartarse de esos pecados que hizo, pues, que hay que cancelar maldiciones generacionales, que hay que, pues, no solamente hacer eso, sino guardar los estatutos, los mandamientos, todo esto, porque, pues, de verdad que nosotros no queremos morir, sino que queremos vivir, y, pues, dice, todas las transgresiones que cometió, no les serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá, esa es, pues, una promesa que nos está haciendo en este tiempo, porque pregunta el eterno y dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos, y creo que este es, pues, un llamado a que nos apartemos del camino de impiedad, pero, pues, también existe el otro lado, ¿qué pasa si el justo, pues, se aparta de la justicia? ¿qué pasa si el justo comete maldad? ¿qué pasa si el justo comete todas las abominaciones que el impío hizo? ¿vivirá? ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo, le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá, y esto, pues, es realmente grave, así que, si alguno, pues, está escuchando esto, y sabe que todavía está viviendo un camino de impiedad, hay muchas cosas, es tiempo, es tiempo de convertirse, y, pues, si alguno está ya con este asunto de vivir en santidad, y, pues, de repente dice, no, ¿para qué? mucha cosa y demás, no, no, no te vayas para atrás, ¿por qué? porque, pues, todo lo que has hecho bien se va a ir para abajo, se va a borrar, no es tiempo para volver atrás, es tiempo más bien para afirmarse. es tiempo de que de verdad volvamos al eterno, volvamos a la senda antigua, entendamos que la forma en la que nosotros tenemos que caminar es de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos a los mitzvot que están mencionados aquí, me gusta bastante el versículo 14 cuando dice, pero ahora supongan que él tiene un hijo que ve todos los pecados que su padre comete, piensa en ellos y se comporta diferente, y esto es importante porque muchas veces de verdad hemos esperado que esto sea automático, que simplemente por el hecho de que decimos que conocemos al eterno, decimos que seguimos sus mandamientos, todas estas cosas ya son automáticamente canceladas, pero necesitamos entender que está hablando de alguien que ve los pecados, que alguien, una persona que de verdad ha visto que sus papás han cometido errores, sus abuelos han cometido otro tipo de errores, y son cosas que podían haberle afectado a él, y la idea, lo que nos está diciendo aquí el eterno, es que nosotros nos comportemos diferente a lo que hacían nuestros papás, que no hagamos los, que no cometamos los mismos pecados, que no sigamos ese mismo camino por el que han andado ellos, sino que ahora sigamos el camino que el eterno nos está poniendo por delante, que nosotros nos apartemos de ese tipo de transgresiones, sabemos muy bien que una transgresión es justamente algo que está en contra de los mandamientos, algo que se va en contra, no en contra de una iglesia, no en contra de una religión, sino se va en contra del eterno, por eso es que es importante que nosotros nos apartemos de todas esas cosas, y entendamos que podemos ahora, gracias a este nuevo pacto, a este Brit Hadashah, que es la palabra en hebreo que se utiliza para un nuevo pacto, que entendamos que podemos cumplir los mandamientos, podemos volver a hacer justicia, y podemos ser justos delante del eterno, pero solamente entendiendo que esto es a través de Yeshua. Realmente entendiendo que esto pues es a través de Yeshua, pero también pues viendo que es tiempo de convertirse, porque pues cuando nos empieza a hablar de todo este asunto, nos dice lo siguiente, nos dice que el versículo 30, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, evidentemente en ese tiempo pues nos está dando esa autoridad, para que podamos romper con las maldiciones generacionales, pues Yeshua ya ha hecho el sacrificio, pero es cuestión de que nosotros de verdad nos convirtamos, pero pues eso no significa que esto sea automático, sino que cada uno empiece a ver qué camino va a seguir, si va a convertirse pues de verdad de todo corazón, o no lo va a hacer. Eso es bien cierto Amparito, porque si bien tenemos un Dios bueno, un Dios tremendamente bueno que, que su amor cubre la multitud de pecados que tenemos, le duele la infidelidad, le duele tanto que si nos vamos a Ezequiel 17, y vamos a ver a qué, desde el más o menos vamos a leer desde el 15, si no es muy largo dice, pero se rebeló contra él, enviando embajadores, vamos a bajar más abajito, vamos a leer exactamente desde el 18, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando E aquí que había dado su mano y había hecho todas estas cosas, no escapará, por tanto ha dicho así Jehová, el Señor vivo yo, que el juramento mío que menospreció, y mi pacto que ha quebrantado, los haré caer sobre su propia cabeza, extenderé sobre él mi red, y quedará preso en mi trampa, lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él, por su infidelidad que contra mí ha cometido, y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo Jehová he hablado, así ha dicho el Señor, entonces tenemos que entender la personalidad del Eterno, y casualmente romper su pacto, es pues no creer que tenemos que cumplir sus leyes y mandamientos, y eso mismo afirmaba Jesucristo cuando en su vida terrena, de que él enseñaba y dice, ustedes podrán hacer cosas mejores que yo, decía cuando yo me vaya, él no solamente se refería a los milagros, a las sanidades y todo eso, se refería a que podíamos cumplir los mandamientos, las leyes y los estatutos, porque venía su Espíritu Santo, él sabía lo que estaba ganando en favor, esa gracia inmerecida que tenemos, que nos hace entender la palabra, y más aún ese tiempo de gracia, los pecados de muerte son cancelados a través de la sangre de Jesucristo, entender ese tiempo en el que vivimos, nos tiene que alentar a todos los que conocemos la palabra, y no retroceder, y una cosa que hablaba Daniel decía, pero si este engendra un hijo que ve todos los pecados que comete su padre, pero aún viéndolo no los imita, no come, o sea todas las cosas, no imita el pecado de su papá, sin embargo tenemos en nuestra naturaleza, en el modo de ser, por ejemplo vamos a dar una sola cosa, que cuando nace un hijo varón, al rato el hombre y la mujer quieren que se llame como el papá, porque quiere que sea igualito, y si nace mujercita, al rato se le pone el nombre de la mamá, para que sea lo mismito, a tanto llega la vanidad, de vanidad es el encantamiento, y el querernos mucho a nosotros mismos, el envanecernos en nuestro conocimiento, que desde ese tiempo lleva la maldición heredada por el papá y por la mamá, y queremos que de una sola forma se ha educado un hijo, cosa de que en este último tiempo, y todo el mundo debe saberlo de esa noticia, cuando un hombre mata a su mujer aquí en Bolivia, y le dice que era mejor en los tiempos antiguos, que debería haberle obedecido a la mujer, que antes la mujer no tenía voz ni voto, y que por eso la ha matado, entonces está refiriéndose al machismo, exactamente rechazando el feminismo, aquí no estamos hablando de machismo, no estamos hablando de feminismo, estamos hablando de que tenemos nosotros que alinearnos a las cosas del eterno, porque esta vida es vanidad y encantamiento, promedio de vida en Bolivia, 70, pongámosle 70 años, a lo sumo 100 años, que son 100 años comparado con el milenio, y no entender eso, porque todo esto es vanidad, y hemos dicho muchas veces, y lo vamos a repetir muchas veces, la persona que muere, acaso se lleva su dinero, se lleva sus anillos de oro, se lleva lo que come, se lleva lo que toma, no, esto es vanidad, estamos hablando nosotros de la verdad, y la verdad es Jesucristo, y ahora nos está ofreciendo, de qué manera podemos cancelar maldiciones generacionales, para que, si los padres comieron las uvas agrias, los hijos no tendrán de entera, vamos a cancelar maldiciones, ahora bien, a esto viene una cosa muy importante, la palabra tiene poder, hemos hablado mucho tiempo, de la palabra, por la palabra se ha hecho este mundo, por la palabra se han hecho todas las cosas, la palabra tiene poder, entonces, tenemos que aprender a hablar la palabra, el vocabulario del eterno, el ABC del eterno, que es obedecer, y uno obedece cuando cree, entonces, creer es supremamente imprescindible, que le pidamos al eterno, porque el querer y el hacer viene de parte de él, estamos en unos tiempos de gracia, tal vez porque algo que queríamos, o algo que añorábamos, algo que soñábamos no se ha llevado a cabo, y bueno, pues uno dice, bueno, pues a mí no me ha ido bien, y esto y lo otro, y empieza a hacer caso a su razón, a su pensamiento, cuando realmente el hombre logre negarse a sí mismo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, y cargue su cruz cada día, porque el negarse, no es de hoy día para mañana, bueno, hoy día soy capísimo, y hoy día me niego, y mañana vuelvo a retomar lo mío, no es así, es una lucha diaria, y me encanta mucho este tema, que también es motivo de otra prédica, cuando Moisés se acerca, a donde la zarza ardiendo, le dice, Moisés, quítate los calzados, quítate las sandalias de tus pies, que el lugar que estás pisando es santo, y nosotros por mucho tiempo hemos, equivocadamente hemos entendido, que el lugar que pisábamos por ser cristianitos, y haber hecho una pequeña oración, seamos santos, y no es así, entender sacarse los calzados, es sacar el apresto de tu evangelio, el apresto de tu razonamiento, y calzar los pies del evangelio, amén, bueno pues, me despido, porque ya estamos sobre hora, bendecir, a cada vida, cada hogar, que Dios los bendiga grandemente, y continúen, amén, 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 de verdad que pues, hay muchas cosas, que todavía podemos aprender, y que pues, el eterno nos está hablando, pues es tiempo, de que nosotros nos despojemos, de todas aquellas cosas, estamos viendo, pues que esto es precisamente, para esta temporada, esto es parte del nuevo pacto, pues entender esto, pero pues muchas veces, nosotros hemos creído, que todo era tan automático, y pues ahora podemos ver, que hay cosas que hay que hacer, hay que quitarse las sandales, hay que quitarse esas formas, de estar pues, pensando solamente, que nosotros tenemos la razón, y pues ante todo, como estamos viendo, que pues realmente vemos, que tenemos un Dios tan bueno, que no quiere, que ninguno perezca, sino que todos procedamos, a la salvación, y lo pregunta, y ya se la pregunta, pues en Ezequiel 18, 31, ¿por qué moriréis casa de Israel? Pues realmente, no hay sentido, de que moramos, en este tiempo, nos está llamando, y entender, pues estas promesas, entender que, es un tiempo, para cancelar maldiciones internacionales, es muy, pero muy importante, bueno pues tu despedida, Daniel. Es muy importante, que entendamos, que reconozcamos, que nosotros somos, los que nos hemos estado equivocando, por mucho tiempo, el versículo 29, de Ezequiel 18, dice, sin embargo, la casa de Israel, dice, las sendas de Adonai, no es justa, casa de Israel, son mis sendas, las que no son justas, o tus sendas, las que no son justas, y es una pregunta, muy interesante, porque cuántas veces, hemos creído, que nosotros tenemos la razón, cuántas veces, le hemos dicho al eterno, que nosotros estábamos bien, que era él, el que se estaba equivocando, que no nos ha dado, lo que merecíamos, o que no tenemos, lo que realmente necesitamos, y no nos hemos dado cuenta, de que nunca hemos estado, en sus caminos, nunca hemos estado, en sus sendas, siempre hemos estado, caminando por nuestros propios caminos, y ahora es tiempo, de que reconozcamos, de que nuestros caminos, nunca han sido justos, de que nunca hemos estado, yendo de acuerdo, a la voluntad del eterno, y ahora entendamos, de que no nos está, viniendo a, a querer, quitarnos la vida, sino nos está dando, una advertencia, nos está diciendo, por qué vas a morir, por qué te vas a perder, por qué vas a irte, en contra de mí, vuelve, vuelve y vive, dice la palabra del eterno, y es muy importante, que nosotros tomamos esa, tomemos esa palabra, y entendamos, que el Señor de verdad, quiere que nos apartemos, de nuestro pecado, que nos apartemos, de esa iniquidad, que hemos arrastrado, por mucho tiempo, de todas estas cosas, que de verdad, necesitamos cambiar, el versículo 31, en la versión que hoy dice, echen de lejos, de ustedes, todas sus iniquidades, por las cuales, ustedes han pecado, y háganse un nuevo corazón, y un nuevo ruaj, pues porque moriréis, o casa de Israel, y de verdad, tenemos que reconsiderar, todas estas cosas, el camino, por el que estamos, hemos estado andando, y entendamos, que el camino del eterno, es el único, que nosotros necesitamos transitar, necesitamos volver, a sus mandamientos, a sus instrucciones, necesitamos permitir, que sea el eterno, el que grave su Torah, que grave sus mandamientos, todos los mitzvot, en nuestro corazón, y en nuestro espíritu, y que de verdad, cambiemos nuestro corazón, cambiemos nuestro espíritu, para que a partir de ahora, en adelante, podamos andar, en la justicia del eterno, de verdad, que a partir de ahora, caminemos en la justicia, del eterno, eso es muy importante, pues de verdad, a veces nosotros, tenemos esa idea, de que podemos, pues nosotros, tenemos la razón, y incluso Dios se equivoca, pues eso es lo que leía Daniel, y ese es un error tremendo, pues en ese tiempo, reconocer, que son nuestros caminos, los equivocados, y pues solamente Dios, tiene caminos, de vida eterna, eso debemos reconocer, en ese tiempo, y entender, que la palabra de Dios, realmente, pues nos está llamando, a una conversión genuina, a un arrepentimiento genuino, porque, pues, ¿por qué tendrías que morir, casa de Israel? Pues realmente, no esa es la intención, sino de que, pues, volvamos, fíjense que ha habido un tiempo, en el que, pues toda la casa de Israel, ha sido desarraigada, ha sido esparcida, pero pues llega el tiempo, en que tiene que ser edificada, y plantada, y en este tiempo, pues es ese, es el tiempo, en el que se hace un llamado, a la casa de Israel, se hace un llamado, al arrepentimiento genuino, se hace un llamado, a volver, a las leyes, y los mandamientos de Dios, se hace un llamado, a reconocer a Yeshua, como el único Señor y Salvador, y el sumo sacerdote, que se ha presentado, como por nosotros, como también, como el sacrificio, a todo eso, es un llamado, es un llamado, pues, a vivir en santidad, a vivir de forma kadosh, para aquellos, que, pues todavía están viviendo, una vida así, como que, que oscuras de impiedad, es tiempo de convertirse, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de arrepentirse, de los pecados, de quitarse todo, la impiedad, y llegar así Dios, para aquellos que están viviendo, ya una vida, pues kadosh, que están ya, pues ya han conocido muchas cosas, pero que de repente, se les chispa la idea, de decir, ah, para que tanta cosa, mejor vuelvo para atrás, no vuelvas atrás, no es tiempo de hacer aquello, la Biblia muy claramente dice, que si algún justo, decidiera irse para atrás, todas sus justicias, van a ser borradas, y pues yo creo que, ninguno de nosotros, quiere eso, así que, alentar a muchos, animar a otros, a que pues se conviertan, y que sigamos, en este camino, porque pues definitivamente, esto no ha concluido, y ya hemos empezado, esto del nuevo pacto, pero pues, todavía se falta, vamos a faltar, todavía que se concluya, y viene un reino, pues a concretar, todas estas palabras, para que cada uno de nosotros, entienda, que la palabra de Dios, se cumple, sí o sí, ahí donde están, pues agachan las cabecitas, y le diremos, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti, en el nombre de Yeshua, Señor, impresionados por tu palabra, impresionados Señor, por ver todo lo que tú has hecho, con cada uno de nosotros, de verdad papá, muchas veces, no reconocíamos Padre, que teníamos pues, maldiciones generacionales, que teníamos maldiciones, de todo tipo, el día de hoy, podemos entender, por tu escritura Señor, que hay muchas cosas, que han estado, dañando nuestro corazón, dañando nuestra vida, y que pues, a este tiempo tú dices Señor, que tú, pues nos estás enseñando, a romper, todas estas maldiciones, generacionales, vemos Señor, que pues hay muchas cosas, en nuestra vida, que todavía no podemos Señor, no podemos quitarlas, que estamos todavía, con mucho problema, con muchas cosas, y que vienen Señor, muchos de nuestros pecados, muchos de iniquidades, que no son otra cosa, que pecados acumulados, muchas cosas, que vienen de maldiciones, generacionales, muchas cosas papá, que ahora entendemos Señor, que pues, es porque no hemos hecho Señor, lo que deberíamos hacer, no nos hemos convertido, y a veces Señor, incluso nos escudamos en eso, para echar la culpa, para nuestros padres, cuando tu palabra dice Señor, que en este tiempo, pues el alma que pecare, se morirá de verdad Señor, en este tiempo, nos arrepentimos, de todo corazón, por todas aquellas cosas Señor, que hemos hecho, hemos dicho, hemos hablado Señor, por todo aquello Señor, que hemos estado haciendo, que está en contra de tu palabra, te pedimos perdón Señor, y te pedimos, que nos enseñes, a cancelar, esas maldiciones, generacionales, no queremos Señor, seguir en todo aquello, más cuando tú, ya has iniciado la obra Señor, más cuando tú, ya has empezado Señor, a transformarnos, a hacer tantas cosas, Padre amado, con cada uno de nosotros, perdónanos Señor, porque durante mucho tiempo, hemos estado siguiendo, camino de perversidad, porque no hemos hecho Señor, lo que deberíamos hacer, y hoy entendemos Señor, que tú estás Señor, levantando a la casa de Israel, y la casa de Judá, y ha levantado un nuevo pacto Señor, no como el primero, sino que ahora Señor, estás poniendo, las leyes en nuestra mente, y en nuestro corazón, pon Señor, esas leyes en nuestra mente, y en nuestro corazón, que cada día, te podamos buscar de verdad, que podamos Señor, amarte con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser, que aprendamos a amar, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, muchas veces, hemos creído equivocadamente Señor, que todo era automático, que simplemente, pues hacíamos una oración, y que podíamos vivir la vida, como se nos antoje, pero el día de hoy, entendemos Señor, que tú estás llamando, a todo tu pueblo, estás llamando, a tu Israel Señor, a volver hacia ti, genuinamente, a conocerte, y entender, que solamente, tú tienes palabras, de vida eterna, que solamente, volviendo hacia ti, vamos a estar bien, a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento, arrepentimiento de verdad, en el que podamos buscarte, Señor, de todo corazón, no solamente de palabra, no solamente de boca, sino que desde la profundidad, de nuestro ser, te busquemos, Padre, en este tiempo Señor, tú estás llamando, Señor, a tu pueblo, Señora, que viva una vida en santidad, y el día de hoy, Papá, te pedimos Señor, que tú puedas tocar los corazones, Papá, por aquellos Señor, que todavía no están decididos, Señor, que todavía piensan, que esto es una religión, y que todavía no entienden, el llamado, que tú estás haciendo, te pedimos, que los convences, Padre, arrebata a muchos del infierno, Papá, arrebátalos Señor, porque hoy Señor, tú estás diciendo, que tus brazos, están abiertos, y el día de hoy Señor, hay muchas personas, que están arrepintiéndose, verdaderamente, de las cosas que hacen, y hoy hay un llamado, para todas aquellas personas, que están viviendo, en impiedad, y dice tu palabra Señor, que pues si nosotros, nos arrepentimos, genuinamente, todas las transgresiones, van a ser borradas, y yo creo en eso Señor, te pedimos perdón Señor, por todas aquellas cosas, que hemos estado haciendo mal, te pedimos perdón Señor, perdónanos, enséñanos, a cumplir tu palabra, también te pedimos Señor, por aquellas personas, que están allí, y que pues definitivamente, dicen, ah, pues no sirve vivir en santidad, hoy Señor, te pido, que tú afirmes esas vidas, que no permitas, que se vuelvan atrás, porque tu palabra dice Señor, que si alguien decide irse, después de estar tan bien, pues no le va a agradar, a tu alma, y Padre, yo no quiero desagradarte, yo no quiero Señor, estar ahí, a medias tintas, Padre, aquel que esté firme, dice tu palabra, mire que no caiga, yo de verdad Señor, quiero estar firme, sobre la roca, que es Cristo, entendiendo, que Él es Señor, el único, que nos va a ayudar, el único, que nos va a enseñar, y hoy Señor, yo creo Señor, que tú estás poniendo, aún tus leyes, en nuestra mente, y en nuestro corazón, porque, así dice tu escritura, así dice tu palabra, y esperando nosotros Señor, el tiempo de la restauración, de tu reino, esperando nosotros Señor, con ansias, aquello que tú vas a hacer Señor, porque sabemos, que lo que está escrito, Padre amado, se va a cumplir, gracias Padre eterno, gracias Padre celestial, pero a ti hija Satán, a ti hombre fuerte, oígame bien, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo, sordo, mudo, toda enfermedad, en el nombre de Yeshua, lo atamos y lo echamos fuera, sueltas, ahora mismo, en el nombre de Yeshua, no tienes lugar en mi vida, no tienes lugar en mi familia, te vas al abismo, en el nombre de Yeshua, oígame bien, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, todo demonio, inmundo, cualquiera sea su nombre, en el nombre de Yeshua, suelta mi vida, suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta mi memoria ram, suelta mi potálamo, suelta mi cerviz, en el nombre de Yeshua, no tienes parte ni arte en mi vida, te vas al abismo, en el nombre de Yeshua, suelta, si nos devuelves, todo lo que nos has robado, en el alma, en el cuerpo, y en el espíritu, nos devuelve la paz, nos devuelve la identidad, nos devuelve la santidad, nos devuelve todo aquello, que has ido robando, en el nombre de Yeshua, sueltas nuestras vidas, y te vas al abismo, en el nombre de Yeshua, Padre, en este tiempo también, Señor, te pido con todo mi corazón, Señor, que tú nos enseñes a romper, a unas maldiciones generacionales, que todavía están de repente ocultas, Señor, que podamos tener la valentía, de hablar, Señor, la valentía, de poder decir las cosas, como son, Papá, porque tu palabra dice, Señor, que es tiempo, Señor, de hablar, de confesar a unos pecados, Papá, porque no queremos, Señor, seguir con todas esas cosas, tu palabra dice, convertimos, Señor, y de verdad, en este tiempo, queremos convertirnos, queremos volver hacia ti, volver a ser tu voluntad, Papá, volver a ser las cosas, que tú quieras, Papito amado, que de verdad, con todo nuestro corazón, Señor, podamos volver hacia ti, que espíritu y alma y cuerpo, nos volvamos a tu palabra, nos volvamos hacia ti, bendecimos la casa de Israel, bendecimos la casa de Judá, bendecimos, Señor, a cada uno de ellos, y aún te pedimos, Señor, por todos tus hijos desobedientes, por Ismael, por Esaú, por Rubén, por Dan, que vuelvan todos ellos, Señor, porque sabemos que tu plan, Señor, siempre ha sido que toda la humanidad, vuelva hacia ti, que ellos puedan ser injertados, a lo mismo original, así como nosotros, Señor, ahora estamos, Señor, en Israel, que tú levantes a muchos, Señor, que esta palabra de convertirse, Señor, genuinamente, llegue hasta lo más profundo, Señor, que tú puedas poner, Señor, en el corazón de ellos, de todo lo que han escuchado, Señor, lo tuyo se quede, lo que no es tuyo, se ha desechado, papá, te pedimos en este día, que tú pongas tu mano de poder sobre cada persona, abriéndole los oídos, abriéndole los ojos, para que pueda entender y ver lo que tú estás revelando en este tiempo, porque tú haces un llamado a cada persona, haces un llamado a cada ciudadano, a cada ciudadana, a cada uno de ellos, Señor, porque tú estás llamando a tu pueblo, Señor, porque hay ciudadanos de Israel que todavía no lo saben, hay personas, Señor, que están parte, que son parte, Señor, de tu pueblo, que todavía están caminando en camino de impiedad, pero tú los estás trayendo, tú los estás renovando, tú los estás convirtiendo, papá, de verdad, y hay una conversión genuina, un arrepentimiento genuino, que toca a las personas, que toca, Señor, a cada vida, para que vuelva hacia ti, gracias eterno, gracias, Padre celestial, gracias, Padre amado, Señor, y oígame bien, cielos, tierra, luna, estrellas, mares, toda la creación, alabe a Jehová, porque ustedes no han sido diseñados, para hacerse adorar, mi Señor Jesús, los desata en el nombre de Jesús, estamos en este momento desatando la creación, y mi Señor Jesús los desata, porque sabemos, Señor, que la creación está diseñada para adorar al eterno, gracias, Padre, gracias, papito amado, y oígame bien, espíritus humanos, mi Señor Jesús, mi Señor Yeshua, les ordena que se pongan en su lugar, para la gran redención de almas, porque viene una gran redención de almas, y estén listos para escuchar la voz del eterno, estén listos para escuchar la voz de Yeshua, gracias, Padre eterno, gracias, Padre celestial, por este tiempo, Señor, porque tú nos estás mostrando grandes cosas, papá, y tú nos estás mostrando de verdad, Señor, que hay un verdadero, Señor, y genero arrepentimiento en las personas, y que tú estás levantando, Señor, personas que vayan, Señor, a ser parte de tu pueblo, Señor, gracias, papá, gracias, Padre eterno, gracias, Padre bendito, bendecimos tu santo y precioso nombre, a ti sea toda la gloria, toda la honra, el poder y la victoria son de ti, papá, gracias, Padre eterno, gracias, Padre celestial, bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Yeshua, te decimos a una sola voz, amén, amén, y amén. Gloria a Dios, y bueno, pues en esta hora, ya les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga, y con ustedes también está mi papá. Buenas noches, mis hermanos, prendan sus micrófonos, mis hermanos, dice, Elohim, sube entre los gritos de aclamaciones, Yahweh, al sonido fuerte del shofar, canten alabanzas a nuestro Elohim, canten alabanzas, canten alabanzas a nuestro rey, canten alabanzas, porque Elohim es rey de toda la tierra, canten alabanzas con entendimiento, Elohim reina sobre las naciones, Elohim se sienta sobre su trono Kadosh, ese mensaje es de Dios, mis hermanos, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Bien vive! ¡Jesúa! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su gloria! ¡Más gloria! ¡Bolivia es de Cristo! ¡Amén! ¡Gracias bendito amoroso rey celestial! ¡Toda la honra es para nuestro Dios! ¡Mis hermanos! ¡Reciban bendiciones mis hermanos! ¡A ver un grito de júbilo! ¡Uh! ¡Gracias papito Dios! ¡Hasta mañana mis hermanos! ¡Que Dios les bendiga grandemente mis hermanos! ¡Hasta mañana! ¡Gracias Amparito! ¡Amén! ¡Hasta mañana que Dios les bendiga! ¡Muchas bendiciones! ¡Que Dios les bendiga! ¡A todos y cada uno de ustedes mis hermanos! ¡A aquellas personas que nos han escuchado por primera vez! ¡Muchas bendiciones a cada uno de ustedes! ¡Pues no se olviden de darnos un like a la página! ¡De compartir los videos! ¡Que Dios les bendiga! ¡Y bueno nos vamos a ir despidiendo! ¡Ahí tenemos a la familia! ¡Pues de mi hermana Norca! ¡Norkis! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones Amparito! ¡Bendiciones hermanos! ¡A todos los que oyen el programa! ¡A todas las familias! ¡Buenas noches! ¡Shalom en Yeshua! ¡Shalom en Yeshua! ¡Que Dios les bendiga! ¡Muchas bendiciones! ¡Y bendiciones pues también ahí para toda la familia Murillo Ayala! ¡Pues bendiciones! ¡Yay, yay, davichito! ¡Ven, Josarita! ¡Bendiciones Amparito! ¡En Jesús! ¡En Yeshua! ¡En Yeshua! ¡Muchas bendiciones! ¡En Yeshua! ¡Ca uno de ustedes! ¡Y bendecimos pues también ahí la vida de mi hermana Eli Belén Alanis! ¡Que Dios les bendiga! ¡Bendiciones! ¡Buenas noches Amparito! ¡Bendiciones! ¡En Yeshua! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Que Dios les bendiga en Yeshua! ¡Amén! 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 ¡Bendiciones! ¡Bendiciones hermano Ismael! ¡Que Dios te bendiga! ¡Muchas bendiciones hermano Amparito! ¡Hermanos! ¡Muchas bendiciones en Yeshua! ¡Hasta mañana hermanos! ¡Bendiciones! ¡En Yeshua! ¡Hasta mañana! ¡Que Dios te bendiga Ismael! ¡Muchas bendiciones! ¡Y bendecimos también pues ahí a la familia Gómez Quispe! ¡Que Dios les bendiga! ¡Amén Amparo! ¡Bendiciones hermanos! ¡Hasta mañana! ¡En Yeshua! ¡Dios les bendiga! ¡Todos quienes están escuchando el programa! ¡Bendiciones hermanos! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Aitea Roxana! ¡Tío Guillermo! ¡Chinito! ¡Helen! ¡Que Dios les bendiga en Yeshua! ¡Muchas bendiciones! ¡Amén! ¡Yen Yeshua! ¡Amén! ¡Bendiciones! ¡Y bendecimos pues a la familia Limaguayas! ¡Que Dios les bendiga! ¡Tesa Preciosa! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones hermano Amparito! ¡En Yeshua! ¡En Yeshua! ¡Bendiciones Tesa Preciosa! ¡Y bendiciones hermano George! ¡Bendiciones hermano Amparito! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones ahí a Mayra, a Anthony! ¡Que Dios les bendiga! ¡En Yeshua! ¡En Yeshua! ¡Amén! ¡Bendiciones! ¡Y bendiciones también pues ahí a la familia Paredes Huayas! ¡Belinda! ¡Brittany! ¡Que Dios les bendiga! ¡Bendiciones hermano Amparito! ¡En Yeshua! ¡En Yeshua! ¡Y bendiciones también pues para Brianna, para Matías, para mi hermana Janet, para pues mi hermano Henry! ¡Que Dios les bendiga! ¡En Yeshua! ¡En Yeshua! ¡Bendiciones hermano Amparito! ¡En Yeshua! ¡Amén! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones y bendecimos pues también allí a Saray y su pandilla! ¡Que Dios les bendiga! ¡Bendiciones hermano Amparito! ¡En Yeshua! ¡En Yeshua! ¡Que Dios les bendiga! ¡Muchas bendiciones! ¡Que Dios les bendiga a mis hermanos! ¡Y bendecimos pues también allí a la familia y a la Campos! ¡Que Dios les bendiga! ¡Bendecimos pues a toda la familia y a la Campos! ¡Muchas bendiciones! ¡Y bendecimos también a mi tía Luisa! ¡Que Dios les bendiga! ¿Y cuándo nos diga? ¡Bendiciones! ¡Bendiciones Amparito! ¡Bendiciones Igor! ¡Daniel! ¡Marta! ¡Jáime! ¡Que Dios me los bendiga grandemente! ¡En Yeshua! ¡Hasta mañana! ¡Bendiciones Edwin! ¡Bendiciones ahí Nino! ¡Bendiciones pues ahí a cada uno de ustedes! ¡A Belén! ¡Que Dios les bendiga! ¡Muchas bendiciones! ¡En Yeshua! ¡Bendiciones pues a cada uno de ustedes! ¡Mis hermanos! ¡Que Dios les bendiga hermano Luis! ¡Bendiciones a mi hermana Helen Pérez! ¡También bendiciones ahí! ¡Ah pues a sus hijos también! ¡Que Dios les bendiga! ¡Franco Leandro! ¡Muchas bendiciones! ¡Bendecir a la familia! ¡Aquí es Pecosío! ¡Que Dios les bendiga mis hermanos! ¡A la familia Lopestito! ¡También muchas bendiciones! ¡Ahí a cada uno de ustedes! ¡Pequeñas! ¡Pequeños también bendiciones! ¡Ahí a pues a cada uno de ustedes! ¡A Andresito! ¡Ahí a Kitty! ¡Que Dios les bendiga! ¡Bendiciones pues también allá en La Paz! ¡Que Dios les bendiga mis hermanos! ¡Muchas bendiciones! ¡A la familia Jatacosío! ¡Que Dios les bendiga! ¡Bendiciones! ¡Pues también a mi hermano Guillermo! ¡A mi hermana Ana! ¡Que Dios les bendiga! ¡Bendiciones a cada uno de ustedes! ¡Bendiciones también! ¡En Chayapata! ¡Pues allá a toda la familia Gómez! ¡Allá a la que Dios les bendiga! ¡Tía Juanita! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones tío Lucho! ¡Bendiciones tío Lino! ¡Tío Cocolizo! ¡Tía Lucy! ¡Tía Mari! ¡Pues tía Hilda! ¡Que Dios les bendiga! ¡Muchas bendiciones! ¡También a toda la familia Carlos Gómez! ¡Pequeñas! ¡Que Dios les bendiga! ¡Sabry! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones tío Juan! ¡Bendiciones tía Gudi! ¡Que Dios les bendiga! ¡Y muchas bendiciones a cada uno de ustedes! ¡Allá también a la familia Cucatola! ¡Que Dios les bendiga! ¡A la familia Choque González! ¡También bendiciones! ¡A la familia Callaguara! ¡También! ¡Que Dios les bendiga! ¡Bendiciones pues en cada lugar! ¡Bendiciones a mi hermana Zulema Paredes! ¡Que Dios les bendiga a mi hermana! ¡Bendiciones a mi hermana Berta Canaviri! ¡También que Dios les bendiga! ¡Bendiciones a la familia Guayas Canaviri! ¡Hermano René! ¡Hermana Sonia! ¡Ahí a cada uno de ustedes! ¡Neila! ¡Keyla! ¡Ojitos de Guapuru! ¡Fernando! ¡Que Dios les bendiga a mis hermanos! ¡Muchas bendiciones a cada uno de ustedes mis hermanos! ¡Que Dios les bendiga! ¡Y en Santa Cruz también! ¡Pamera bendiciones! ¡Bendiciones a todos ustedes! ¡Que Dios les bendiga! ¡En cada lugar donde nos están escuchando pues! ¡Que Dios les bendiga! ¡Un abrazo mis hermanos a la distancia! ¡Y en el extranjero también! ¡Allí en Cochabamba también! ¡En cada lugar donde estén! ¡Que Dios les re bendiga a mis hermanos! ¡Nos vemos el día de mañana! ¡En Yeshua! En su punto Radio Online